Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quiere que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie, si yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo di todo al agradecido Come back to me, please I'm sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también sin amor Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, de mi compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte De mi parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda, yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a marrón Y ya tú, una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé, no te quiero perder No me quiero perder No me quiero perder No me castigues, no bebé, no me castigues Al igual que tú, me siento mal Al igual que tú, me siento mal Gracias por ver Gracias.